A ver, Sinchao Lluvia de espadas está fuerte por la Q Porque con el tercer básico de la Q, básicamente que pegas el stun Le pegas el levantamiento y está roto a la hora de gankear en early y en mid game porque Los levantas súper rápido A ver si no me gankean, eh A ver si no me invaden No que no, perro ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelea? Cuidado, creo que hay alguien aquí, que lo sabía ¿Y eso qué? ¿Ese invade qué? ¿Qué pasa? Se creen, se creen Cuidado El guard del respeto No, me lo quitaron, damn Mi guard, regresamelo Están invadiendo Ojo A ver si ese Urgot no me intenta quitar el Red Lo voy a meter en el arbusto solo para tener cuidado Blitz no me guardió mi Bloop, no pasa nada Vamos a sacarle de aquí Vamos para acá Es que a veces lo que intentan los Urgot Es esperar A que le bajes la vida Y quitártelo con la Q Voy a intentar el Gank nivel 2 Justo en la mid lane A ver si podemos Darle un poquito de ventaja al mid Ya está, sabes de que vamos el Flash rapidísimo Y de hecho Puede que vaya a dar el doble Gank Así a la de ya Adiós Pa' tu casa Así Doble Gank Como los pros Por eso está rota la lluvia de espadas con Sinchao Funciona muy bien por el levantamiento Uf, men Que buena Voy a ir a bot ahora Lo malo es que A veces cuando intentas eso Pues corres riesgos, ¿no? En este caso la bot lane la veo muy atrás Como para ir a gankear Así que Pues bueno Vamos a hacer el blue Y cuando ya te armas la Trinity Es todavía mejor Es mucho mejor Voy a hacer esto rápido Porque ya hay pelea en bot Uf A ver si llego O voy a ir a mid Para tiltearlo completamente Siempre hacen eso Cuando llegan se tiltean Y Es como que, bueno Se hacen súper gankyables Ya con eso te aseguro Que no le van a quedar ganas De seguir jugando Diana Ya está Pobrecito Me dio lástima Pero es el precio Que hay que pagar Cuando empujas demasiado Y no tienes buen control de visión Tales vaya top De hecho Bot lane no es mala idea El problema que veo yo con bot No es El empuje Sino el control de visión O sea No tienen nada controlado Creo que me voy a comprar La Tiamat Que viene bien Tiamat Con Sinshaw Voy a comprar la Tiamat Quiero limpiar más rápido Ya de Tiamat Me voy a armar el ítem de jungla Y la Trinity Que es ítem clave Pero también quiero la Tiamat Por la cancelación de básico Y principalmente para limpiar Yo creo que El problema que va a haber Con la jungla Con los cambios A la experiencia Es que va a poner en meta A todos los campeones Que usan Tiamat Porque son los que van A farmear rápido la jungla Y cualquier campeón Que no use Tiamat Va a ser campeón Fuera de meta Incluso actualmente Yo creo que es así Vamos a subirnos a W Uff Cuidado Eso está muy arriesgado No tengo nada para saltar Pero voy directo A ver si no tienen visión Espero que no Me la jugaré un poquito No, sí que tienen Retrocedieron al instante Viene Shyvana también Me acaba de quitar el ward Por aquí debe de haber visión Esa Shyvana ahí Cuidado Le puedo intentar pelear Si quiero Sé que le gano Puedo entrar por línea también No es como que precisamente Blitz no tenga Un gancho Para jalarlos Y dejármelos gratis Con Blitz Puedes gankear de línea Siempre y cuando Tira un buen gancho Jálalo Jálalo Ah, me se quedó sin mana ¿En serio? Pues bueno Blitz no tiene mana Así que no podemos hacer mucho Uh Ah, voy Uh, al minion Gracias Ese minion se veía que era Era un terrorista O sea Cuidado Cuidadito Mejor sigo farmeándome Estoy perdiendo un poquito Mi tiempo en bot Puede ser algo De counterjungla Shyvana Viendo que está acá Le voy a quitar los picuchillos Y necesito comprar Baratija roja La diana sigue adelantada Sigue siendo super gankable Así que vamos a darle otro gank Aunque casi es nivel 6 ya Así que vamos a ver Oh, Dios Y pega, eh Ojito que llegaba a nivel 6 Y me borraba Bueno, voy a seguir haciendo lo mío Uh, mira Guardé aquí Ya está Vamos a curarnos con el cangrejo No pasa nada Dragón La Shyvana lo hizo Pero es que Los objetivos como dragón A veces no los puedes hacer Con una botlane Que está tan atrás Eso La responsabilidad Recae un poquito En si la botlane Está haciendo la presión suficiente Como para poder hacer dragones En este caso están tan mal Que no se pueden hacer Y no me voy a tirar Uno versus tres ¿Cuánto farm lleva Varus? Igual está farmeando mejor Varus Eso es lo positivo que tiene ¿Qué hijo de puta? Ya tranquilo amigo Tranquilo No te enojes No te enojes amiguita Ya sé que te tiltean Diana O sea No sé Es la cosa más fastidiosa A un sinchao que te esté campeando Pero Funciona Vamos a comprar esto Botas AD Y el guard de control Vamos a regenerar un poco de mana Pero Voy a darle una oportunidad Cuidado Cuidado compañero Está el Dragonite aquí Está campeando ya Aunque tiene nivel 7 A lo mejor le das un susto Una buena R Y boom Mira va a salir el Red De la Shibana Voy a ir directo a su Red O sea Ni siquiera voy a hacer mi Blue Ni mi jungla de top Prefiero hacer un buen Invade Y quitarle Picuchillos Red Y otras cosas Vamos a guardar acá Voy a guardar aquí No tienen guard Tienen que estar los Picuchillos Si están Perfecto Vamos a llevárnoslos Lo único peligroso sería Que viniera Diana Y me voy Está Shibana top Oh Dios Está el Thresh aquí No puedo hacer nada Por ti compañero Voy a quitarle el Red Vienen por acá Vámonos No puedo hacer nada El NAR lleva 0-2 Uff Si le echamos una mano No me dejó hacerle Conter jungla O sea El soporte Y el Midlane Le cuidaron bien El El Red A la Shibana No dejaron que me lo llevara Esos son buenos equipos Los que te cuidan Los bujos Los malos equipos Son los que Ah Si Te están quitando la jungla Bueno Te avisé Está por ahí Ojo Vamos a limpiar Cuidado Voy a ir a top Vamos a la top lane Heraldo va a aparecer En 18 segundos Vamos a ver Si voy para allá Espero que Es que NAR Empuja la línea Y cuando empujan así Y luego te exigen Ganks Es molesto Porque ¿Cómo voy a gankear amigo? Voy a ir a la torre Le voy a pegar Un Mega Backflick O algo Es como que ¿Tiene ward también? Tiene muy bien guardiado Esta Diana ¿Qué pedo? Era para que lo hubieras Peleado No me voy a gastar nada Ok Vamos 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 Usa el flash Bueno Creí que lo iba a usar Me lo lleve igual ¿Qué me maxeo ahora? ¿Puedo ser la Q O la E? Voy a dejar la Q Al final La E me gusta más Por el enganche Y la velocidad de ataque Y te ayuda un montón Vamos Cuidado Oh men Ayuda Voy a ver Voy a ver si llego Vamos Vamos Si podemos Si podemos A ver Me la voy a jugar un poco aquí Por el NAR Bien Buenísima men Ay no Viene el trench Men ¿Qué pedo? Viene todo el barrio What? Viene todo el barrio A molestar Ok Vamos Fedeadísimos Este dragón Lo voy a hacer El heraldo Creo que no lo voy a poder hacer No No en el momento Que yo quiero Pero igual Lo voy a aprovechar Voy a llevarme Lo que son mercuriales Y un guard de control Bartija roja Y voy a poner un montón Y voy a poner un montón de guard de control Podemos pelear ya Lo que son dragones Y todo eso Va a ser súper sencillo Hacerlos Porque voy súper fedeado Pero Todo depende si la botlane Me ayuda Lo malo es que no voy a poder Hacer la estrategia Del heraldo Y tirar la torre Y llevarme el loro extra Ayudarme Ven para acá No era O sea Le pegas La cuba al soporte Que cagué Demonios O sea Wow Los borré O sea Les pegué una Pegué rapidísimo Los básicos Pero lo malo es que no tengo smite Ojo No va a ser que Bah no tiene smite ellos tampoco Uff Cuidadito Borrados Vamos a armarnos 30 ahora Que buen carrito Uvaman Wow Que daño hice En serio La Tiamat con Shin Chao Se nota bastante O sea Spamea súper rápido El daño Y No sé La velocidad de ataque Es demasiado rápido El levantamiento Así que bueno Voy al heraldo ahora Que no me voy a llevar Los escudos Sí pero Pero voy a poder Hacer una torre Porque ya van a caer Los escudos En 30 segundos Wow Wow Ese teleporabot Un poco raro Men Espero Espero que te salga bien Compañero Voy a proteger Lo malo es que no tengo mana Voy a dejar que empuje Que se meta un poco Que se meta un poco a torre Y ya está Voy por él Es que igual se lo iba a llevar No me gana Estoy fedeadísimo O sea Estoy en un punto En el que No sé Nadie me va a ganar Uno versus uno El Los gankeos A mí Todo Todo me dio mucha ventaja Vamos por el heraldo No tienen ward Mira aquí tenía uno Yo con esto cerraría la partida Rápido Uh Se caen Se caen las especies Cuidado Uy Sorry Me estaba rascando la espalda Uh Cuidado Viene Se lo lleva No Me voy Vete 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 No pelees eso No tengo mana Y tengo un montón de oro Ok Vamos a completar Lo que es la Trinity Ahora Voy fedeado Pero mi equipo no tanto Así que Hay que tener cuidado De que no se confíen Lo bueno que el Varus Si ha llevado algo El único que ha fedeado Es el NAR El Mid no va fedeado Pero pues tiene lo suyo Ahí se acaba de regalar Blitz A ver si llego Y siempre le he dicho Esta runa me parece buenísima Para el uno versus uno Y en teamfight De vez en cuando Con ciertos campeones No con todos Vamos a bot Ocupo un item Que me dé velocidad De movimiento Porque Me está faltando Un poquito de enganche Con algunos campeones Con algunos Enemigos Necesito tirar El heraldo Voy para bot No sé si esté baiteando Ojo Eso es peligroso Ya tiro la de esta Ya está Le pega rapidísimo Los tres básicos No podía tirar El guard Luego me pasa Lo de que intento tirar Guard Y termino tirando El heraldo En forma de fail Lo voy a tirar aquí A ver si no sale Thresh de la nada Y me lo cancela A lo mejor Hasta se rinden No creo Porque yo soy El único fedeado Si fueran Todas las líneas Igual y sí Pero No creo El Urgot Va Va feriadito Uh Perdón Me voy No Esto ya no lo peleo Yo Vámonos Me voy a centrar En objetivos Ahora Me voy a dedicar A hacer La torre de top Que es la primera Bueno es la tier Tier 1 Que nos falta De tirar Es la única Ya tiramos la de mid Y tiramos la tier 1 De bot También Así que Falta solo esta Cuidado Es normal Que Urgot Intente pelear No tengo Baratija Vamos a jugar un poco Llevale Es que lo destruyes Lo destruyes En un maldito Segundo Con esto Oh men El dragón Es lo único Que me duele Haber venido a top Y no No haber hecho A ese dragón Mala mía Bueno si cobramos Dos torres Igual hacemos Que seas Sword Pero lo dudo La verdad Un dragón Es un dragón Y siempre Siempre es Muy buen objetivo Siento que las torres Estas se ven Super pequeñas De este lado Vámonos 3k de oro Mucho Mucho oro Pero hay que comprar Ok Tiene uno de los vientos Y un infernal No está tan mal Bueno me voy a mejorar Lo que es A la hidra titánica O la hidra voraz Voy a ir hidra voraz Para tener un poquito De sustain La hidra titánica Está bien para tanquear Pero como soy yo El daño Del equipo Vale más que me lleve Algo de sustain Cuidado A ver si no pelean Ahí Y pierden Vamos Vamos Cuidado Creo que los van a pelear Ahí Voy a esperar A que los inicien Y después de que los inicien Entraré yo Como Para aprovechar El rescate Porque es cuando Menos me esperan A ver Ay dios Me ha pegado Un tremendo Corpus Lo bueno que traigo No 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 me puedo confiar Men Sigo siendo Un poco papel Ok Como llevo Lo de la hidra voraz Me puedo curar en blue Vamos a ver Aparte sin show Cada tres ataques básicos Se cura también Ya está Ya me curé Bueno Viene ahí Vamos para acá Se están confiando Ojo No Ya me voy Ya Oh El nar se confió Men Creo que lo Voy a esperar A Shibana Aquí Ok Va a ser el red No lo va a encontrar Va a ir a golems Y en golems La puedo esperar Aquí agarra a Thresh ¿No pasó? Aquí viene Oh Damn Eso fue demasiado Ya está O sea Es que Lo 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 desaparecía El pobre Thresh Es demasiado El daño Que haces Con las tres cargas De Lluvia de cuchillas Ahora No me he fijado Si El La Q Contará A ver Tiró el escudito Por eso Se me escapó No le hice El levantamiento Por eso Ahorita Estoy feriadísimo Ya simplemente Esto ya Lo he estompeado Desde el early Desde el campeón A la diana O sea Mirar Ah no No Me está baiteando Tampoco se confíen Ah me voy a ir A comprar Ya Hidraboraz Rey arruinado O O Malmortius El estero Que estaría OP Pero Vamos por Rey Para probar Todavía más El attack speed Que da esta cosa Así que Vamos bien Esto está Bastante sencillo Vamos para acá O ya lo atraparon Ahora Una manera también De entrar con sincha Voy a tirar la EW Y luego tirar la Q Para reducir el enfriamiento De las habilidades Que es lo que normalmente Hace esta Q Y además te da los tres ataques Básicos potenciados Pero a mí me gusta más Llegar directamente con la Q Otro dragón No lo sé men Cuidado No me va a hacer licuado Ok Lo bueno que no me estaba Targeteando a mí la torre Buenísima de Varus Incluso con las torres Y todo Te puedes curar con sincho Porque el básico Cuenta para todo O sea El punto es que Tiras la animación De los tres básicos Pues podríamos Intentar cerrar ahí Ya podría cerrar el game Oh Ya hicieron esto Oh va a ser el dragón ¿Intentarán ganar? Uf men La verdad es que no lo veo Muy posible Pero Puede que sí Es que están bajo torre Dios mío men Y diviando y todo Ya está No sé Un cuadra De maravilla Yo lo tomo No sé ustedes Yo tomo esta partida Como una partida Perfecta Hiper carrito Con sinchao GG Que buena Que buena la runa Está con este La había visto en competitivo Pero pues No la había probado Lo suficiente Nada mal которые se senten Del когда Tengah 06 Y 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 En Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!